Muéstrame tu adoración, tu adoración, muéstrame tu adoración, tu adoración, muéstrame 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 tu ad Si tu eres un guerrero muéstrame tu adoración Te doy unos cuantos minutos para que te conectes Muéstrame tu adoración Si tu eres un guerrero muéstrame tu adoración Muéstrame tu adoración Muéstrame tu adoración Muéstrame tu adoración No sé que te maquinas Y te posadas la copia No es que te suelta y el maíz Muéstrame tu adoración Muéstrame tu adoración Te dije que me desvira Que te traigo una vida a mi en esta noche Y algo que te explota por los aires Muéstrame tu adoración 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 ¡Aleluya! 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 ¡Ve réliendo a escvalue! ¡Ah! ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.